Despierte, se que ya no ven, pero que aún sienten Primera toma, ensayo y error, nunca rapeo, frente a un micro pa' decir soy el mejor El tema del día de bebé, absorba, nada más, soy de malo, va a tener malas Estamos aquí desde Tingo Tango en calle 69, San Francisco Tenemos un programa sobre las tribus ururbanas Yo soy Alfonso Baiza Graciela Yo soy Jess Somos la tribu urbana y aquí tenemos a varios representantes de cada tribu Así, de esta manera comienza Generación 21, desde Tingo Tango Y desde Tingo Tango Una tribu urbana es un grupo de personas que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura Que se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad o casco urbano Vita en Canabi, representando el gran sonido de la comunidad hip hop de Panamá, cuatro elementos, One Blood Moisés Zambrano, representando el reggae Hola que tal, soy Norak Sangren, baterista de Serpen nos piden, representando el movimiento de metal en Panamá Háblenos un poco de su cultura Bueno en mi caso yo empecé como cualquier otro por oído, la música me jaló, comencé a hacer rap, de hecho comencé a hacer reggae Y cuando empecé en ese entonces no conseguía instrumentales sueltas Así que comencé a hacer mis primeras canciones con la primera piratería que tuvimos que era el cassette Y más adelante, que te puedo decir, cinco años después que empecé Para el 2002 Entendí un poquito más a fondo que lo que estaba haciendo No era reggae Era rap La historia del reggae conmigo Yo conocí el reggae panameño, que todos conocemos, lo conocí en la primaria Y pues llegó un momento que me fui interesando un poco más por el trasfondo Por ir más atrás, más atrás, qué es lo que había más atrás, quién eran los más influyentes antes, todo lo demás Yo comencé de la mano de mi padre, que es músico, sonidista, rockero Tenía una banda, yo asistía a los ensayos de ellos Entonces me llamó mucho la atención la batería y la música Prácticamente ocho años sigo ejecutando la batería Comencé con una banda de heavy power metal de La Chorrera Y actualmente estoy en una banda de black metal Se llama Serpeno Fiden Los estereotipos y como te juega la gente en la calle cuando pasa Ey, mira ese, ese man es gay, ese man es gay, por ese cabello largo Y que, o sea, pero eso no tiene nada que ver No hay que, creo que hay que eliminar un poco esa mente rara que tienen las personas O sea, un cabello largo no te impide, no te impide, o sea, tu intelecto no se mide por eso Igual tu orientación sexual tampoco se mide por eso Igual, o sea, uno puede tener cabello largo y cantar heavy metal O uno puede tener cabello largo y maquillarse y cantar baladas ¿Qué me dice usted del hip hop? Yo concuerdo, concuerdo Aquí todos, todos Independientemente de que no tengamos un género musical que nos esté marcando de cultura Sufrimos de eso Porque la gente critica Así de simple Ahora, no leemos al tabú de la palabra crítica temible Es una opinión Yo tuve la oportunidad de estar ahí en el Cuatro Elementos Y me pareció algo súper cool Yo no conocía sobre el hip hop Y la verdad que cambió mi perspectiva De que era el hip hop Esto ¿Qué comentarios tienes de la gente Después que lo escuchan por primera vez Que no conocen nada del hip hop? Hip hop realmente cuando yo descubrí los otros elementos que tenía Y que la importancia de hip hop es la convivencia Más que nada Y descubrí sus fundamentos que son paz, amor, unión y diversión Esos son los fundamentos Amor, unión y diversión Los elementos son los mismos elementos que le dan vida a todo Fuego, viento, agua y tierra Yo diría que Así para resumírtelo y dejártelo así como bien claro Yo creo que Me mueve, número uno El amor Por lo que entiendo de él Y Los ideales de libertad que tengo pues O sea, de verdad que Desde que Inicié Sí le he dedicado mi par de canciones a chicas Sí, no lo voy a mentir Yo creo que Pero también desde que Desde que descubrí que quería hacer música social Música que uniera Al ser humano como tal Pues música que Nos hiciera libre Y que nos permitiera como ver Pero eso que normalmente no vemos No he podido dejarlo Simplemente A eso me dedico Que esos temas sociales Hablan por Por los ciudadanos Por los que no No podemos No tenemos voz Ante las Autoridades O cosas así A mí me gusta mucho Bueno aquí Aquí sí les quiero decir que Cuando vean una persona así Así O así No lo juzguen porque Eso no es O así O así Eso no es un uniforme Por favor Moléstense En Conocer a la persona En investigar sobre Algo de la cultura de ellos Que es lo que siguen Y todo esto O tu mamá te escucha Escuchando música Eh Tu mamá dice que Tú escuchas ese tipo de Basura Luego tú escuchas a tu mamá Escuchando su música Tú le dices Tú escuchas ese tipo de música Que te da ganas de llorar Cada quien Tiene su tipo Y su forma de pensar Yo digo El prejuicio Si no se maneja Desde temprano Distorsiona La civilización O la sociedad Entonces Nosotros como personas Como seres Que emiten un mensaje Debemos tratar de eliminar El prejuicio Personalmente Obviamente Yo creo que Aquí todos Sufrimos el prejuicio Y muchas veces También somos quienes 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 Prejuiciamos a otros Pues O sea Es como que Eh Si Al final Al final es como Como aportar siempre A lo mismo Pues En el caso de la música Yo creo que la música Es bella En general La música es bella O sea El tema del prejuicio En realidad Yo creo que Que no No se basa mucho En lo que somos Como personas Sino en lo que vende Lo que se expone De un género Determinado En ese día Encuera tu personalidad Y luego Describe a la persona Hasta Italia Saludos a Alfredo Que estuvo muy contento Con el programa A Alejandra Esqueda Desde México Que dice que ve Muchos de estos casos En su país también A Eddie A Isprua Que tenía ganas De que alguien Se pusiera a reventar A todos estos anuncios De la calle Patricia en México Nos dijo también En vez de tirar el dinero En propaganda política Deberían invertirlo En programas de cultura Y educación Te puedo rapiar Alito Yo soy hip hop De pie a cabeza Under por naturaleza Auténtico Un amigo real No imaginario El tono que hacía falta En este país Patriarca Producto nacional Como Funkings La marca El chamán que une a este Con el otro mundo Y gozo ven Un punto move Los cuatro elementos juntos Disfruto más que nada Del convivio elemental Del hip hop en general En teniente o capitán Igual la vivo Y es que yo estoy Muy agradecido De formar parte de esto Y ver lo mucho Que ha crecido No es orgullo Lo que yo siento Es un honor Respeto para todos Los reales Alrededor One Blood Se acabó esto Tenemos que ir para adelante Porque hay un tranque Bien grande Tipo Ciego Todavía dice Que todo está bien En la televisión Esto es Generación 21 Uno ¡Vamos! Se respira Duele Tratan de ignorar La realidad Yeah La realidad Y la realidad Que todo está bien Amén.